Y a Dios llorando yo le vi un hombre vuelo Para confiarle y entregarle mi querés Que para mí que le luches malo Lo guarda como un tesoro y un sol de pasión Luna, lunera, cascabalera Dile a este gitanos, por Dios, que me quieras Dile que salame, que tenga compasión Dile que me muero con este gano, ay Que redondita, redondita, redondita Que no ha visto este gitanos, ay, yo le doy amor de pena Yo tengo una penita pena Ay, por los rincones del alma Tengo una penita, primo gay Que no deja de ser amada Dice la mala lengua Que un torero de cartel Y había un toro colorado Que nadie podía con él Sacó Paquino su reloj y dijo de esta manera Y ese toro va de morir aunque te he nacido Y ese toro va de morir aunque te he nacido Y ese toro va de morir aunque te he nacido Y ese toro va de morir aunque te he nacido